Fíjate cómo son las cosas. Nos lamentamos porque tuvimos un año difícil, complicado. Tuvimos un año con pandemia, con muchas muertes, con una economía débil, una economía que colapsó en tantas empresas. Otros se levantan, otros que van diseñando caminos para el mal, que van preparando senderos para conducirse por el mal y hacer daño a otros al mundo. Su economía crece porque el enemigo está con ellos, porque el enemigo va con ellos, porque el enemigo hace, le da como inteligencia para ellos maniobrar y mantenerse en el camino. Ante toda esta situación, porque se habla mucho de vacunas, después vamos a hablar un poquito de eso, se habla mucho de situaciones, se habla mucho de cosas que van a llegar. Si van a llegar muchas cosas difíciles, pero yo creo que el tiempo, que el año nuevo indica tiempo nuevo, que el año nuevo significa levantar nuestra fe, que el año nuevo significa aumentar la comunión con Dios, que el año nuevo significa crecer en el amor, en la misericordia, que el año nuevo significa reconocer que Dios todo lo hace nuevo, que el año nuevo significa reconocer que Dios está por encima de todos los sistemas, que Dios está por encima de todas las maniobras malignas, que Dios está más allá de todos aquellos que se creen los dueños del mundo. Dios está más allá y el tiempo lo domina Dios, por más que aquellos quieran, aquellos malos, aquellos maliciosos, aquellos que están planificando el mal y que lo planifican haciendo daño a la humanidad, al mundo, ellos no pueden agregarle un minuto más al día, ellos no pueden agregar un día más al calendario, ellos no pueden extender la noche, ni extender el día, no pueden, eso solamente lo hace Dios, mire, eso solamente lo hace Dios. Bueno, ellos pueden cambiar una receta, ellos pueden hacer una medicina nueva, ellos pueden crear una empresa, hacer un edificio, pero no pueden poner un día, un segundo más al calendario, no pueden extender más la noche, ellos no pueden hacer que no llueva o que llueva, no pueden. No pueden, solamente eso lo hace Jesús. Dice la palabra, en el capítulo 43, 18 de Isaías, no se acuerden de las cosas pasadas. Eso pasó, todo lo que pasó, pasó, porque Dios lo hace todo nuevo. Y dice, no piensen en las cosas antiguas, no piensen, no piensen que fracasaste, no piensen que se dañó tu historia, no piensen que no van a aumentar en la empresa, no piensen nada de eso, no piensen en la muerte que pasaron, no piensen nada de eso. Dice el Señor, dice el Señor, yo estoy por hacer algo nuevo. Esos que creen dueño del mundo, se van a dar cuenta que el dueño del mundo se llama Dios. Esos que creen que tienen todo dominado, Dios lo va a pisotear, lo va a aplastar, lo va a humillar, y va a levantar a los humildes, va a levantar a aquellos que mantuvieron la fe, va a levantar a aquellos que no dudaron de la presencia de Dios. Todos, aunque no vieron a Dios, sabían que Dios estaba ahí, aunque Dios no le habló, sabían que Dios estaba ahí. La fe, la confianza, por eso no podemos desalentarnos, que muchos dicen, no voy a ponerme la vacuna, y otros dicen que voy a ponerme la vacuna, va a llegar la maldad, el pecado, el anticristo, va a llegar, todo esto va a llegar. Ahora, hay que mantener la fe, un día de esto voy a hablar de eso. Y dice la palabra, no estoy, dice la palabra, yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, no se cuentan, no se dan cuenta, dice, ya está germinando, y que no se germina. Están haciendo la presencia de Dios, aunque se está engendrando el mal, y está creciendo el mal, está creciendo el bien, y se está formando el ejército divino de la presencia de Dios, se están formando para luchar, para quitar de este mundo la mazmorra, el pecado, la noche, la oscuridad, los malebros, el diablo, el Señor reprenda. Y dice, ya está germinando, no se dan cuenta, sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Bendito sea Dios, todo va a reverdecer, por eso no tengamos miedo, solamente confiar y creer que todo está en las manos de Dios, que Dios te dé la fuerza, no tenga miedo por lo que tuviste, más bien confía en lo que viene, confía en Jesús, que todo está en sus manos, que Dios y María te bendigan, y que ojalá, que este nuevo año, te traiga no solamente paz, no solamente prosperidad, sino que te traiga a Dios, que nunca dube de Dios, que nunca te aparte de Dios, pon todo en las manos de Dios, que si puede todo en las manos de Dios, Él conoce todo y Él sabe todo. Que Dios y María te bendigan siempre.